Televidentes de actualidad Zuliana Noticias, muy buenas tardes, seguidores de todas las redes sociales, hoy les acompañamos aquí en la cancha del barrio La Yala, donde empezó a entrenar el orgullo Zuliano, que están ahí al fondo, un saludo muy especial a esta hora a todos los jóvenes, ahí están con el profe Chau Becerra, y lo vamos a invitar profe, porque usted nos hizo traer uniforme para jugar con estos niños que ya manejan muy bien el balón. Profe, bienvenido, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Dani, muchísimas gracias por estar acá presente, apoyando con su entrevista a nuestro Club Deportivo Orgullo Zuliano, quien desde el día martes tomamos la iniciativa nuevamente con autorización de la alcaldía municipal de volver a retomar los entrenamientos por este año dos mil veintidós. Profe, la pregunta es, ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora se decidió iniciar en este momento el trabajo? Tenemos que seguir los protocolos de bioseguridad, Dani, fíjese que hasta ahora, primero de mayo, se se habilitó de que ya pueden estar sin tapabocas, entonces, ya tenemos la autorización plena para poder entrenar en los escenarios deportivos. Recordemos de que aparte de que yo soy entrenador de fútbol, soy presidente de Junta de Acción Comunal, y nosotros tenemos que obedecer las reglas que que manda la ley. Bueno, profe, va a haber un patrocinio especial, ¿Cuál es el patrocinador oficial del equipo? Sí, señor, nosotros conseguimos un patrocinador que cada seis meses a los niños que se porten bien, que no falten a los entrenamientos, que cumplan con los partidos autorizados por el club, y a los papitos que no falten a las reuniones otorgadas por el club, a los seis meses se les dará el uniforme oficial de jugar, cada seis meses tendrán la dotación deportiva los niños. Que veo estrellas al equipo de Orgullo Zuliano Club, ¿Cuál es el motivo de esas cuatro estrellas? Sí, orgullosamente nos damos el el la alegría de saber de que el club deportivo Orgullo Zuliano ha obtenido cuatro estrellas mientras el profe ha dirigido las diferentes selecciones del municipio del Zulia, unas patrocinadas por la administración municipal y otras independientemente como lo fue en el dos mil cinco, el subregional de microfútbol femenino, quedamos campeones ganándole a la selección norte en San Cayetano, en el dos mil nueve quedamos campeones con la de mayores en el departamental, y en diciembre del mismo año quedamos campeones con la sub dieciocho del área metropolitana, repetimos también título en el dos mil quince campeonato de micro departamental con las niñas femeninas, y quedamos campeones ante Salazar, allá en Salazar que jugamos la final del torneo departamental de microfútbol. Sobre hay cupos todavía, ¿cuánto vale la inscripción? ¿Cómo se paga la mensualidad? A ver, la inscripción no tiene que pagar inscripción, solamente la mensualidad, treinta mil pesos mensuales, se les da espera los diez primeros días de cada mes para que los papitos estén a paz y salvo con la mensualidad. Bueno, profe, y hay mujeres también, ¿no? ¿Cuántas niñas ingresan en este momento? Y la invitación para que ellas también vengan a participar de esta importante enseñanza. Sí, Dani, nosotros contamos de que el Club Deportivo Orgullo Zuliano no es esto limitante a los que quieran entrenar, nosotros estamos para enseñar, para direccionar a los niños deportivamente y también a las niñas. Nosotros recibimos niños y niñas en nuestro entrenamiento, nuestro Club Deportivo Orgullo Zuliano es mixto, en todas las categorías tenemos niña, ahorita contamos con seis niñas inscritas en el club, en las diferentes categorías y esperamos que así como los niños quieren y los padres los apoyan, también apoyen a las niñas, que ahorita el campeonato femenino está saliendo mucho al exterior. Como padre de familia, yo quisiera de pronto averiguar cómo me comunico, a qué número telefónico para poder hablar con usted y que mis hijos participen de esta escuela. Dani, el patrocinador de nosotros pues nos exigió que tenemos que montar la la sede que es aquí en la cancha de la yala y montar la la oficina que es allá en la casa, en mi casa, la secretaria es mi esposa, allá deben de ir los padres de familia, inscribir a los niños y cancelar la mensualidad. La dirección es avenida novena calle tercera del barrio Alfonso López del municipio del Zulia y el teléfono es el tres veinte dos sesenta cuarenta y cinco siete siete. Repítamelo, profe, tres veinte. Tres veinte dos sesenta cuarenta y cinco siete siete. Entrenamiento horarios. Estas dos semanas es de adaptación de los niños, a partir de la próxima semana estaremos entregando los horarios si les toca lunes, miércoles y viernes o si les toca martes y jueves y viernes. El profe Cheo Becerra y los alumnos de Orgullo Zuliano Club que ya están listos en la cancha para empezar su aprendizaje del fútbol y convertirse en los próximos campeones zulianos a nivel departamental nacional y mundial. Nos despedimos con el aplauso y con la bulla para todos ellos. Muy bien, Orgullo Zuliano Club, hoy aquí en Actualidad Zuliana Noticias.